Hola de nuevo, espero que estén bien Vamos a hacer otro problemita del día Vamos a seguir un poco con el fin de semana de teoría de números que hemos estado teniendo Pero hoy va a ser ligeramente distinto Entonces, empezamos Ah, si no era Ok, el problema de hoy dice que tenemos un juego de piedras y montones Que tiene dos reglas básicas La primera dice que es posible juntar dos montones Para tener uno solo con la suma de piedras de ambas Ok, si se entiende Y si un montón es par, es posible separarlo en dos montones cada uno con la mitad Ok, empezamos con tres montones que tienen 5, 49 y 51 piedras cada uno Es decir, tenemos en total 105 piedras ¿Es posible terminar con 105 montones de una piedra cada uno? Ok Entonces, primero observamos que Claramente estos tres son pares, digo impares Entonces no podemos empezar repartiendo Nuestro primer movimiento tiene que ser uno de tres Juntar 5 con 49 Juntar 5 con 51 O juntar 49 con 51 En este caso En este caso, obtenemos 54 Y en este caso 100 De acuerdo, el otro montón que queda aquí es de 51 Acá queda el de 49 Acá queda el de 49 Y acá queda el de 5 No se va a poder separar en menos que montones de 3 Este de acá nunca se va a poder separar menos que montones de 7 Y este de acá no se va a poder separar menos que montones de 5 Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo es algo llamado invarianza Invarianza significa literalmente que no varía ¿Por qué? Porque resulta que Pues estos de aquí Tanto 54 como 51 Son múltiplos de 3 Entonces por más que dividas entre 2 Nos deja de ser un múltiplo de 3 Y si sumas múltiplos de 3 El resultado sigue siendo un múltiplo de 3 Ese mismo argumento funciona con 56 y 49 Que son múltiplos de 7 O con 100 y 5 Que son múltiplos de 5 No importa que operaciones hagamos ahora Ya sea sumar múltiplos de 7 O dividir múltiplos de 7 entre 2 Nunca vamos a dejar de ser múltiplos de 3 O de 7 o de 5 Como 1 no es ni múltiplo de 3 Ni de 5 ni de 7 No podemos llegar No es posible ¿De acuerdo? Entonces esto se llamó invarianza La paridad es una de las invariantes Que vemos con mayor frecuencia El chiste es Nuestra operación no cambia el hecho De que nuestros números Siempre vayan a ser Múltiplos de 3 De 7 O de 5 Según sea el caso ¿Ok? Entonces como hemos visto en otras ocasiones La respuesta no es la parte más importante Como aquí la pregunta es Si es posible o no Pues es Si es posible o no es posible 50-50 La respuesta no es realmente importante Lo importante era Todo lo que pensamos ¿De acuerdo? Entonces es Ya saben Estos videos son Karma en línea Nuestro sistema de asesoría Y acompañamiento por internet Te podemos ayudar con tus problemas Recuerden la Olimpiada Femenil Y si tienen algún problema Que quieren que trabajemos Déjenlo en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video